Por iniciativa del Colegio de Arquitectos del Perú-Región Junín, los miembros de las Comisiones contra los Desastres Urbanísticos se trasladaron hasta el barrio Chanchaspampa, en el distrito de 3 de diciembre, provincia de Chupaca. Los arquitectos hicieron el estudio correspondiente y vieron los daños causados por las inundaciones que se percibieron en las orillas del río Mantaro. Son más de 300 familias las que estarían siendo perjudicadas, ponían escrupulosos que vendieron lotes de 100 a 150 metros cuadrados, mientras que los pobladores del sector manifestaron que son más de 25 familias damnificadas, puesto que viven más de 7 años en dicho lugar de alto riesgo. Impactante cómo los daños de la naturaleza estaban ocasionando a estos asentamientos. Estos asentamientos siempre deberían haber estado asesorados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. Estamos hablando de una zona de Chupaca. Esta es de Chupaca en este caso. Claro. No, la provincia de Huancayo y de Chupaca, porque acá no se puede hacer discriminación de una orilla o de la otra orilla. O sea, cuando se hace la planificación se hace en forma integral. Entonces, esto está trayendo como consecuencia un perjuicio económico a tantísima gente y esto debe servir como una muestra de cómo no se deben hacer las cosas. Hay un abandono de parte de la responsabilidad de las autoridades. Es así que el arquitecto Milton Kawas Laureano dio detalles de este desastre, invocando al ala Mantaro y al gobierno regional de Junín. El arquitecto Henry Olivera manifestó que es necesario trabajar técnicamente para que no ocurran ese tipo de desastres. El curso de caudal natural de río Mantaro es alterado por la irresponsabilidad del empresario de agregados y algunos municipios colindantes que extraen recursos del mismo. Se realizó un estudio elevando un dron, concluyendo que la zona es de alto riesgo y es necesario evacuar a toda la población afectada.